Por favor, a ver, oh, contigo. Hola. Hola. Hola, Maritza Mendoza. Sí, ¿con quién te va el gusto? ¡Tú! Maritza, ¿qué tienes de los nombres? No, esto no puede ser. Mi hija, mi hermana, mi amiga, mi todo. Eres tú, mi amor. Y Maritza, te amo. Estoy orgullosa de ti. Te amo porque necesito más de estos bellos bucitos que Maritza tiene, que son fabulosos. ¿Estás bien? Gracias. Para hacer de todo, todos los días. Pero siempre en Maritza Mendoza. Oye, pero es verdad que ella te ama. Te digo que la verdad hace, bueno, antes del COVID, hace como un mes, ella me dijo, Tula, qué linda la tenida, es de Maritza. Y yo todavía le digo, ay, no lo sé, te apuesto que es de Maritza. Y cuando chequé, y realmente era tuyo. O sea, identifica tu vuelo. Tú sabes, Tula, que yo, así esté lejos, tengo todo de Maritza. Tengo más de 20 vestidos hechos por ella que antes del COVID, siempre a cada evento que yo llego, yo llego orgullosa de Maritza. Yo le hice una promesa de que si crecíamos, íbamos a crecer juntas. Y que yo, como orgullo, iba a llevar cada uno de sus diseños afuera. Y yo la amo. Ella no solo es mi amiga. Ella es la persona que, después de mi padre y mi familia, esa es la persona que yo voy. Y es la única que quiero ver a ella y a su esposo. Es mi gran amiga, una madre para mí. Y la amo y la adoro. Bueno, Yoseti, vamos a justificar tu llamado, perdóname. Santi, ¿por qué ha llamado Yoseti? Cuéntamelo todo. Bueno, yo creía que Yoseti me iba a llamar a mí, pero no. Obviamente, ha llamado Yoseti al programa. ¿Por qué ha visto estos cinco espectaculares vestidos de novia? Y la pregunta, querida amiga Yoseti, es... ¿Te vas a casar pronto ya con el Jeff Davies, por favor? Tú sabes, hay una anécdota muy graciosa. A mi padre le encanta que en cada aniversario de su programa, él ama el color blanco. Y él pide que todos los años para su aniversario, que ya tiene como ocho años en la televisión, me vista de blanco para su aniversario. Y Yoseti siempre me ha vestido de blanco cada año. Y me viste con cada belleza que es de novia. Le digo, Yoseti, el día que me case, ¿cómo vamos a hacer? Le digo, la cola tiene que ser de aquí. Cinco metros. Yoseti, te voy a decir algo, ¿ah? Yoseti, no pierdas tiempo, mi amor. ¡Qué churro es tu novio! Es un gen. Jeff Davies. Jeff Davies. Yoseti tiene... Yoseti tiene... Mi familia aquí ha estado. Tiene un príncipe. En realidad, ese joven es bello, bueno, maravilloso, amoroso, la respeta, la quiere, la ama. He visto cómo Yoseti se faja porque no es fácil cocina, limpia, lava. Por eso está donde ella está, porque es una chica súper chamba. Por eso yo espero que cualquier día ya nuestra amiga Yoseti ponga su fecha. Pero ahora yo te hago una pregunta. Pero ahí está Maritza. Santi, Maritza está ahí porque ella es mi hada madrina. Yo soy acá la cenicienta de mi casa y Maritza es mi madrina. Tú sabes que todo para ti. Pero ¿cuál Maritza de los cinco crees que le vendría a pelo para la boda a Yoseti? Y a ver, ¿cuál le recomiendas? Yo creo que me encanta la espalda de este vestido. A ver si le ayudamos. A ver, a ver, a ver. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay, yo lo pegué! Porque se ve súper lindo, pero sí me gustaría que la cola sea inmensa. ¡Inmensa! ¡Obviamente, Maritza! Tenemos que tener la cola... Pero tienes que brillar... Tenemos que tener la cola, sí. Tienes que brillar de punta a punta. O sea, no solamente así poquito, sino de acá hasta acá. Todo el brillo. Perdón, un ratito. Perdonen. Yo no sé mucho de alta costura, de diseños de moda. Pero ¿cómo le vas a decir a Yoseti que su cola va a ser inmensa si mi bella Yoseti mide un metro cuarenta y cinco? ¡Oh! ¡Mejor! ¡Ricardo! ¿Pero por qué quieres aquí matar mis ilusiones? ¿Cómo le importa? Tú sabes que ella, con la actitud que tiene, puede usar una cola... ¡Ah, Maritza! Maritza, Maritza, tú sí sabes. Escúcheme. Hay algo que es una frase que es ley y la ley va. Y es que la clienta siempre tiene la razón. Eso es verdad. Lo importante es que ese día ella se sienta feliz, cómoda y sobre todo, vamos a morir todos porque cuando ella entra a esa iglesia, olvídense. ¡Oh! ¿Ustedes saben un antes y un después? Yo también con Maritza. No solamente el antes, sino también... Dime, mi amor. De acuerdo, había una anécdota con Maritza que yo quería una malla pegada al cuerpo llena de encajes y Maritza me dijo, bueno, la única forma es coserte el encaje cuando tengas la malla puesta. ¡Ah, no! Una semana entera parada. Aquí grabada. Hora de horas. Porque lo que pasa es que la alta costura se trabaja en el cuerpo. En el cuerpo. Y eso es lo que toma tiempo. Yo sé. Espectacular. Sabes que se te quiere en este programa y que seas muy feliz con tu novio, Jay. Y si te casas, me invitas al matrimonio. ¿Ya? A todos, a todos. Varios días, varios días. Eso. Gracias, Yosette. Y Dios te bendiga. Te queremos. Un beso, mi reina.